Y acá en Venezuela, un país bueno y nuestra también. Hola gordelios, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo. Y hoy estamos en Caracas y les traigo un video que forma parte de una serie de videos que he estado haciendo en mi canal sobre personas de otros países que viven en Venezuela. Es decir, inmigrantes que ha recibido mi país. Acabamos de ver la serie de la comunidad china. Fui hasta la ciudad de Valencia que queda aproximadamente a dos horas de Caracas. Y allí les mostré comida callejera, el mercado chino, un supermercado chino y también un video sobre comida china en Venezuela. Además de eso, bueno, ya saben la historia de mi papá. Mi papá es español, llegó a Venezuela hace mucho más de 50 años. Así que ha vivido acá, tuvo su familia aquí, sus negocios acá. Ha hecho prácticamente toda su vida en Venezuela. Y como él, también hay muchísimos otros que vienen de Europa, de otras partes de Europa, de Italia, de Portugal en su mayoría. Pero de América Latina también hemos recibido muchas personas inmigrantes. De Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Esos cuatro países tienen una comunidad con nacionales que habitan acá en nuestro país. Aún con toda la situación siguen aquí trabajando. Así que hoy estoy en Quebrada Onda y los traje hasta un mercado que se instala cada domingo en este lugar. Y es de peruanos. El mercado peruano de Caracas. Aquí venden comida, artículos de Perú. Y vamos a ver a muchísimas personas de este lindo país que continúan trabajando aquí. Que acá lo seguimos queriendo, recibiendo. Y bueno, que han hecho su vida acá en Venezuela. Así que acompáñenme a recorrer este mercado. Que por cierto, ya en mi canal hay un video que grabé aquí hace más de un año. Si no me equivoco, cuando estaba comenzando con este canal. Y lo que hice fue venir a probar comida típica peruana. Pero bueno, hoy venimos nuevamente a ver qué encontramos en el mercado peruano de Caracas. Los puestos de comida están hacia allá. Pero yo quiero comenzar por uno que está acá. Que vende música. Como pueden ver, cd's, música típica peruana. Entonces van a conseguir aquí muchas cosas de su cultura. Y también está este puesto en el que venden productos típicos de Perú. Cuando yo estuve en Perú, que no fue mucho tiempo. Si vieron mis videos en mi canal sabrán que duré. Dos días nada más. No tuve tiempo de probar las cosas tradicionales de allá. Pero aquí sí podemos probar algunas cositas típicas de Perú. Que son increíblemente buenas. Entonces bueno, aquí venden esto por kilos o por gramos. Y miren toda la variedad de cosas que tenemos. Tenemos chía, así blanca. Y aquella, que ya estoy acostumbrada a ver y a comer. Hay quinoa roja. Esta no la había visto. Esta es la quinoa que yo como y que me gusta. Hay maíz mota, hay maíz morado. Creo que es como se hace la chicha. Kiwicha, mira que es amaranto. Esto lo utilizan muchísimo en México para los dulces, para los postres. Chía roja, esto es papa seca, harina, harina de chuño, harina de maca. Todo esto está aquí disponible para la gente peruana que vive en Venezuela y que quiera hacer sus recetas típicas. Bueno, aquí consiguen todo esto. Mira, jengibre, inga cola. Esto es lo mejor que hay en el mundo. O sea, inga cola con unas salchipapas. No saben, fue lo primero a lo que me llevaron mis amigos peruanos a probar en Lima. Esto es, tienen que probarlo. Miren, en mi canal hay un video sobre probando golosinas peruanas, que lo hicimos en Lima. Allá conocí esto, que es Doña Pepa. Esto es más bueno, no saben. Y lo venden aquí. Y acá también hay el sublime, que es buenísimo también. Yo creo que me voy a llevar unos Doña Pepa porque esta es mi golosina favorita de Perú. Miren, macabit, que me están diciendo que es un tubérculo. El maca, pues, es un tubérculo. Y mira qué lindo el paisaje, Machu Picchu. Tengo que conocer Machu Picchu, que no he podido ir para allá. Estas son habas fritas. Caramelo de coca. Hay que llevarlo para probar. Caramelo de tara, esto es eucalipto, creo. Caramelo de chía. Hay muchas galletas, mira, morotas, reinitas. Galletas de naranja, galletas pícaras, galletas reinitas, galletas morochas, galletas casino black, galletas tipo Oreo. Masa morra morada. Esto es un jabón y el de vaca. Miren lo que encontré aquí. Crema de ají y queso huancadina. Esto es delicioso. Me lo enseñó por primera vez. Lo probé por primera vez en casa de mi amiga Karina. Ella es peruana, pero vive en México. Bueno, hay partes del año que pasa en Lima y partes del año que pasa en Ciudad de México. Lo probé en su casa. Increíble. Buenísima. Tienen que probarla. Aquí están mis compras nerviosas del día. El sublime. A probar eso. ¿Cómo se llama? Ah, no. Este se llama Triangula. A ver, probé un pedacito del Triangula. Que es un chocolate en triángulo. Este huele como al chocolate saboy con leche de acá de Venezuela. Es un chocolate con leche. Los envidiosos dirán que esto es agua con colorante, pero no, mi amor. Es hinka-kola original comprada aquí en Caracas. Ay, qué rica la hinka-kola. Me hacen falta las salchipapas. Ay, chamo. El pitillo murió. Ya va. Porque yo tengo mi hinka-kola con mi doña Pepita. Que me encanta. Amo a doña Pepa. Y que doña Pepita, ya le cambié el nombre, se llama doña Pepa. Tienen que ir a ver mi video sobre golosinas peruanas. Le va a gustar ese video. Mira. Esas son como dos plantillas de chocolate cubiertas con chispitas de colores. Es buenísimo. Aunque creo que ese está viejo. Se vence el 30 de agosto. ¿Y qué fecha es? ¡Octubre! Mira. Está súper vencido. Con razón sabe feo, madre. Yo quería doña Pepita. Ya no sirve. Mira, aquí hay otro puestito. Acá en el mercado peruano. Que venden artesanía peruana. Está increíble. Mira las muñecas. Hay imanes. Y también hay muchos remedios naturales. Hay mucha gente que viene para acá a comprar todo esto. Porque, bueno, prefieren tener remedios naturales que pastillas y ese tipo de cosas. Entonces aquí sí vas a conseguir un montón. Hasta de té verde que hay por allá. Estoy viendo uno de guanábana. Nutrifibra, maca roja. Un montón de cosas. Después de esos dos puestitos. Que son los puestos en los que venden productos. Cosas típicas peruanas. Vamos a encontrar los puestos de comida del mercado peruano. Y aquí hay una variedad de gastronomía típica de Perú. El video anterior que tienen en mi canal es sobre eso. Mira, por ejemplo, aquí el menú de hoy es papa huancadina. Que esa es deliciosa. La he probado. Ceviche de curvina. Causa de atún a pollo. También la probé. Garapulcra, lomo salteado, arroz con pollo, ají de gallina. Ají de gallina suena bueno. Caldo de gallina y papa rellena. ¿Esto qué es? Ceviche. Ceviche. ¿De? Róbalo. De Róbalo. Hay tres pedazos. Miren, una muestra de ceviche de Róbalo. Gracias. He vuelto. He vuelto al puesto de la señora Daniela. La encontré. Aquí grabamos la vez pasada el video de comida típica peruana. Y hoy voy a probar un ceviche que tiene de qué? Hoy día estamos de curvina. De curvina. A mí me encanta el ceviche. Yo creo que es el plato más conocido de Perú. Y no le hace justicia el viaje que hice para Lima porque no pude probar ceviches así autóctonas de allá de Perú. Lo que hice fue videos de comida rápida porque estuve ida por vuelta un día. Pero bueno, la señora Daniela es peruana, cocina súper rico. Y ya vamos a probar este ceviche que ella tiene acá. Con todo con su camote. Con todo. Uy, me encanta el camote. Así lo hacen en casa. Sí. O sea, en casa comen ceviche. Así que me gusta. Así. Mira que este pescado fresco que termina. Pueden comer. Este es un ración. Pero como es de la casa voy a tragar un rocoticos y más una ñapa. Oh, qué bella. Con ñapa. Para que tome más como para que sea lo cómodo. Y le voy a echarle la canchita que no le echa. Amo la cancha. Me encanta. La canchita. Eso es de lo más rico. Y le voy a echar. Tostaditos de pescado que le va a encantar a ellos. Y ese que le va a encantar. Eso se ve rico. Demasiado bueno. Esos son demasiado buenos. Demasiado. Recomiendo a todas las personas que coman ceviche excelente. Ese se va a comer. Y ese se va a comer demasiado rico. Y las cremitas también le voy a echar. Esta es la crema de la bancaína. Ay, eso es súper rico. Este la opopan viene con maní. Y esto se hace con guacatay. Es demasiado rico. No lo he probado. Con guacatay. ¿Qué es guacatay? Guacatay es una... Se llama simulina. Estas son de guacatay. Ok. Huele riquísimo. Está combinado con cilantro y perejil. ¿Esto se consigue en Venezuela? Sí. ¿Cómo se llama? En Quinta Crepo. Ah. Y acá. Normal. Qué bello este plato de ceviche. ¿Aquí? ¿Dónde se va a sentarse? Aquí. ¿Venga, hacemos? Mira, este ceviche huele delicioso. Me lo acaba de preparar la señora Daniela. ¿Cuántos años tiene usted acá en Venezuela? 32 años. 32 años. ¿Y de qué parte de Perú es? Ayacucho. Ayacucho. ¿Qué es lo más famoso de Ayacucho? La de puca picante. Eso. Bueno, tengo que ir porque a mí me encanta el picante. Sí. Y tengo que ir también para conocer machos bichu. Para conocer más de Lima también. ¿Acá en el mercado cuánto tiempo tiene? 24 años exactamente. Pero se inició 25 años. No, 26 años. Pero como a la vez de Perú tiene 24 años. Viene todos los domingos. Sí. No, no, no. Religiocamente. Religiocamente alimentarnos a nosotros los venezolanos y los paisanos peruanos. Ajá, también. ¿Vienen muchos paisanos? Paisanos, venezolanos, de cualquier parte de donde vienen acá. Solo jarras. ¿En serio? ¿Vienen a probar la comida pesada? Ah, sí, sí. Con pinta. Vienen de todas partes. De todas partes. En su casa, ¿qué es lo que más come de Perú? Por decir, para nosotros los venezolanos, la arepa. ¿Qué es eso para ustedes? Nosotros siempre comemos siempre que nos puede faltar. Ay, papalaboncaína. Papas siempre comemos nosotros. ¿Eso se puede tomar de desayuno? Una papalaboncaína. Papal rellena. Tapa rellena con carne. Podemos comer papas cualquier. Papas fritas, revuelto con huevo. Esa es la papa, tiene que ser. Papas nosotros comemos demasiado en pepa. Ay, señora Daniela. Bueno, gracias. Voy a probar el rico ceviche. Y gracias por atenderme siempre. Gracias. Mmm. El ceviche. Esto está buenísimo. Las tiritas de pescado, también buenísimas. Miren, esto está increíble. Y lo que a mí me parece más increíble es que la comunidad de inmigrantes que hay en Venezuela siga trabajando aquí, siga apostando a salir adelante en el país, porque puedes agarrar y devolverte a tu patria. Pero bueno, para ellos Venezuela también es una patria. Entonces, generalmente es gente muy, muy, muy trabajadora que trabajan a diario en Venezuela y que lo hacen con sus productos típicos de su país, tal como los venezolanos lo estamos haciendo en muchos otros países. Ahora estamos en el puesto del señor Julio César. Me va a dar aquí a probar la causa. ¿Esta causa de qué es? Rellena de pollo. Con vegetales. Mmm, rellena de pollo con vegetales. Vas a probar la sabrosa causa. Y si encuentras en otro lado igual, me dice. No hay igual. Mire ese ladrillo. Con comparable. Parecía. Te he hecho una cremita huancaina, mamá. Les presento al señor Julio César. Él es chef profesional y peruano, ¿verdad? Peruano y venezolano. Peruano y venezolano. ¿Cuántos años tiene viviendo acá? 35 años. 35. ¿Y se siente venezolano? Ya soy venezolana. Tengo un papel de venezolano. Ah, pues claro. Muchísimos años aquí, ¿verdad? Usted está como mi papá. Mi papá es español y él dice que es más venezolano que español. Ah, gracias. Que ya hizo toda su vida acá. A ver, ¿cuál es este platillo que tengo por aquí hoy? Esta es una causa criolla peruana. Está rellena con pollo, vegetales y bayonesa. Y encima lleva la papa prensada con su huevo, queso, aceitunas de casa. Y la salsa huancaina, muy importante. Y la crema de huancaina. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en el mercado ofreciendo este platillo? Ya, bueno, acá ya en realidad tenemos la colonia peruana más de 30 años. Todos los domingos venimos acá. Presentamos variaciones de platos. Y para el mes de octubre va a haber picarones, dulces, turrones y todo para el señor dominador. ¿Eso es algo típico de Andarú? De Perú. Venga, los invito. Ah, no, hay que venir, hay que venir a grabar todo eso que forma parte de la cultura peruana. Y es muy importante que ustedes mantienen sus tradiciones en cuanto a gastronomía y religiosas también, ¿verdad? No, sí, claro. Y bueno, ya prácticamente los peruanos, acá muchos venezolanos vienen acá. A comer. A comer, a disgustar los platos peruanos. Mire, ¿qué es lo que más extraña de Perú y qué es lo que más le gusta de Venezuela? De Perú, no extraño mucho porque casi yo voy seguido a Perú. Va seguido. Y acá a Venezuela, un país bueno, acá hay que trabajar, gana mucho dinero y nuestra también. ¿Y de qué parte de Perú es usted? De Lima, la misma capital. De Lima, ah, yo estuve por Lima, es una ciudad muy bonita, pero fui ida por vuelta. ¿Qué le recomienda a la gente que conozca en Lima? Ah, bueno, que vayan a todos los restaurantes que hayan porque toda la comida es buena. De carretilla, de restaurante, lo que sé, en la playa, toda la comida es buena. Y si alguien quiere venir a Venezuela, ¿qué le recomienda que conozca? Caracas. Caracas y el mercado peruano, ¿verdad? Nada. Más nada, gracias señor Julio César. Un gusto conocerle. Y con esa causa terminamos este video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a ser sincera, la razón por la cual yo hice este video hoy es todos los casos que ha habido últimamente que han denunciado en las redes de xenofobia en Perú con respecto a los venezolanos que viven allá. Y yo les quería hacer este video porque hay mucha gente que ve eso y dice los peruanos son malos, los peruanos nos están corriendo. Y no, los peruanos son como nosotros, gente trabajadora, gente que un día tuvo que venirse a vivir para acá, para Venezuela, que a pesar de todo siguen trabajando acá. Y esos casos que ustedes leen en las redes, yo creo que son pocos, ¿no? Porque lo malo siempre llama la atención. O sea, las noticias malas y feas son las primeras que se divulgan, son las primeras que se esparcen, son las primeras que la gente lee y que muchísima gente comparte y difunde. Entonces, ¿por qué no compartir también lo bonito, lo positivo, lo bueno? Esta gente que está trabajando, gente mala hay en todas partes, gente trabajadora también la hay y la gente trabajadora y buena siempre es más que esa gente mala y negativa y destructiva. Así que apuéstenle siempre a lo bueno, trabajen con disciplina, como nos estaba diciendo acá el señor del último puesto donde probamos la causa, nos dijo que la gente que trabaja duro siempre le va bien, esté donde esté. Entonces, mi consejo y mi recomendación es tengan algo que les guste, en lo que sean buenos y perfeccionenlo estudiando, preparándose para hacerlos mejores en eso y créanme que el dinero va a ser una consecuencia de que estén haciendo eso bien, el éxito va a ser una consecuencia de que estén haciendo eso que les gusta y les va a ir súper chévere. Así que yo desde acá, desde el Mercado Peruano de Caracas, me despido. Por favor, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Bueno, primero déjame un like, después suscríbete. Dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que estoy publicando. Gracias por ver esta serie de videos de inmigrantes en Venezuela que me está encantando. Vamos a ver qué más podemos descubrir, quizás comunidad portuguesa, comunidad española. Bueno, ya hemos hablado de eso aquí varias veces por mi papá, pero déjenme en los comentarios también si ustedes son extranjeros que viven en Venezuela, donde colocan sus mercados, qué quieren, qué grave o qué gastronomía de su país típica venden acá. En Venezuela, así que me despido con besitos gordos y ya sabes, por favor, suscríbete y dale like. Chao. Mira la mascota del mercado. ¿Cómo te llamas tú? Balicha. Balicha, qué nombre. Balicha, Balicha. Igual que en Perú también han puesto los venezolanos. Han ido a su arepa, su vez. Comida venezolana. Y la están haciendo y la gente come. Como es novedad, todo come la gente. Exacto. Porque los platos están bien hechos también. Acá yo he tenido varios restaurantes. En los que me aumentaban los locales, me aumentaban los locales. Es que aquí el problema es ese, ¿verdad? Que aumentan mucho los precios muy rápido. No, demasiado. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes un local. Paga dos mil dólares. Y dice, te vamos a subir. Entonces cuando dicen, te han subido 80 dólares, 100 dólares. La gente dice, uuuh, ¿cómo? Y yo digo, ¿qué tú pagas? 100 dólares a los 2.500, 200. A los 6 meses, 500, 600. Y de dónde va a salir si no venden. Sí, es así. No, 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 no.